Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día nuevo a este su canal, mi canal, nuestro canal y el día de hoy les traigo otro video de estos que les encantan, historias de Whatsapp y si me preguntan, María José, ¿por qué tanto tiempo y no nos traes una historia de Whatsapp? ¿Por qué me ha estado gustando escribir mis propias historias? Esta la escribí yo Entonces, ¿por eso? Tengo otras escritas, pero la verdad es que no me convencían al 100 De todos modos, si las quisieran ver, déjenme en los comentarios y decir si les queremos ver María José Y ya, vamos a comenzar con estas historias Esta historia Oye, Aurelio, ¿sí pudiste ver a las porritas que pasan por tu casa? Sí las vi, pero no pude tomar foto porque se iban a dar cuenta Ay, qué lucer eres Pues, ¿qué querías? No me iba a poner ahí a tomarle fotos para que luego no me quieran hablar en la escuela De todos modos, ni te hablan Pero si algún día quiero hablarles Pues, yo sí voy a hacer lo que te había dicho ¿Con tu vecina? Sí, no me inventes, José Te puedo meter en un problemón Aparte, te puedo meter a la cárcel por invasión de propiedad privada, acoso y otras cosas más Relájate, no te estoy pidiendo que vayas conmigo Aparte, te voy a pasar fotos y los videos que le tome Pero, ¿cómo le vas a hacer o qué? Mira, mi mamá dice que la chica bonita vive con su abuela Porque solo están en la casa o la viejilla o la chica Y la viejilla se sale en la noche a comprar cosas o yo qué sé Siempre regresa con una bolsa Ya las he estado vigilando Entonces, al rato que se salga la señora Pues me meto por la puerta de atrás y me escondo en el cuarto de la chica Y así puedo tomarle todas las fotos que quiera Contéstame, ¿está bonita o no? Uff, que si no Tú quédate en tu casa y espera las fotos Su casa es grande, seguramente ni sabrán que entré Bueno, pues tú sabrás Ya mañana te iré a visitar a la cárcel Mejor ya cállate Ya está a punto de irse la anciana Voy a preparar mis cosas para irme Yo digo que esta vez sí estás llegando muy lejos Pero tú sabrás Solo tienes que andar con mucho cuidado Que sí, ya, hombre Ya estoy saliendo de mi casa ¿A cuál casa es la que te dices que te vas a meter? Una blanca que está casi por la esquina Sí la conoces, estuvo sola mucho rato Ah, sí, ya sé cuál es Ya se fue la anciana Acaba de dar vuelta en la esquina Es hora de correr Te digo Tu y tu maldita obsesión por esa muchacha Ok, ya estoy aquí en los matorrales Que están afuera de su casa No veo a nadie adentro Pero sí estoy seguro que la chica está ahí No la vi salir en todo el día Solo a la anciana ¿Estás segura? Sí Ya, voy a entrar Oye, ya estoy adentro Está todo muy silencioso No veo a la chica por ningún lado Me iré a buscar su habitación ya Oye, ¿y tu mamá saben dónde estás? Que ya deja de preguntar eso Creo que ya encontré la habitación de ella Pero es que esta casa está enorme Ok, solo te decía por si me llega a preguntar algo Esto es perfecto Qué fácil ha sido todo Ya estoy abajo de la cama La chica debe de estar en la cocina o algo Me prepararé para grabar Y en cuanto venga Te empiezo a mandar las fotos y videos Bueno, pero espero que saques unas buenas Pues creo que ya encontré un buen ángulo Solo tengo que esperar a que regrese a su habitación Pero no escucho nada en la planta de abajo ¿Tal vez esté dormida? Pues no sé Esperaré aquí Si mi mamá te llama o algo Dile que estoy contigo Ok Ya me desesperé ¿Qué tanto puedo estar haciendo? Ya entré Busqué el cuarto Me acomodé y no viene Ya hasta me puse nervioso por tu culpa ¿Qué tal si me habla tu mamá Y pide hablar contigo? ¿Qué le voy a decir? Espero ya no tardarme Aún no es tan tarde Pues más te vale Ya viene Ya se escuchan pasos en la escalera Ahorita te mando las fotos que le tome Ok Pero ten mucho cuidado Que sí, hombre Maldición ¿Qué demonios haces esta vieja rugada aquí? ¿Dónde está la chica bonita? ¿Qué? ¿Y en dónde está la chica? No sé Entró la anciana con su bolsa de supermercado Ay, no juegues No, no inventes Ya cerró la puerta con llave ¿Qué voy a hacer ahora, Aurelio? Estoy aquí encerrado con ella Ayúdanme ¿Pero cómo? Yo estoy muy lejos de tu casa Es que aunque trate de salir muy silenciosamente Me va a ver Espérate a que se duerma o algo ¿Y eso cuánto tiempo me va a tomar? Ay, no 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 juegues Se está cambiando de ropa Esto no es lo que quería ver Qué horror Sácame de aquí Ya, hombre Espérate a que se duerma y te sales No Ya me quiero ir Y aparte esa bolsa que trae huele muy mal Parece que compró algo podrido Pues yo lo único que puedo hacer es llamar a la policía Pero te van a llevar detenido Aurelio No me importa Llama a la policía Ya, por favor Ya vi algo de lo que trae en esa bolsa Es una mano Una Mano ¿Qué? ¿Cómo que una mano? Sí Es una mano de alguien Y no es lo único que trae Llámales Ya, sácame de aquí Tranquilo, amigo Ya estoy marcando No No, 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 no Ya me escucho Dejé caer el celular sin querer Me está buscando Date prisa Cálmate, José Corre y escóndete de otro lado No puedo La puerta la tiene cerrada Ya está buscando en el piso Ayúdame José Ya van para allá Tranquilo Quédate callado Sal corriendo en cuanto puedas José 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 Contesta Tienes que salir de ahí como sea ¿Querías verme tú también? Ay no Y bueno Eso fue todo por la historia de hoy Espero que les haya gustado mucho Y espero por favor Que me entiendan Que yo estoy leyendo los personajes Aunque sea hombre o mujer O lo que sea Porque estoy interpretando los dos No es como que Yo me llame Aurelio O me llame José O sea hombre Todo lo que me preguntan Y si ven a alguien así confundido En los comentarios Por favor ayúdame a contestar De que O sea Simplemente estoy interpretando Una historia Que yo escribí ¿Ok? Entonces los quiero muchísimo Recuérdenlo Y nos vemos en el video Del viernes Bye